¡Hola! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Resident Evil 8, en el cual, en el cual, pues, estamos ya en la caza de Luisa, que en el capítulo anterior, bueno, pasaron muchas cosas, nosotros somos Ethan Winters, estamos cansados con una muchacha, tenemos una hija, la hija la han secuestrado, por así decirlo, a nosotros más o menos también, hemos aparecido en esta aldea y bastante, bastante chungo, porque tampoco sabemos muy bien lo que está pasando, no sabemos lo que está ocurriendo, hay hombres lobo, y esta es la aldea, prácticamente, en el anterior capítulo nos metieron en la trama, estuvimos mirando toda la aldea, así que en este segundo capítulo vamos a ver cómo continúa el tema Río, y vamos a darle, de momento, tenemos un molino por ahí, pero no podemos leer más nada, Luisa nos ha dicho que esperemos, y ahora, pues, no lo habéis visto, pero nos ha dicho que ya puedo pasar, ¿no? Así que, aquí está Luisa, madre mía, qué mal rollo das también esta chica Bueno, no somos pocos ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¿Vas a hacer que nos maten? Anton, ayudo a Leonardo y a Elena No necesitábamos una duda Por favor, Izan, siéntate ¿Son los que quedan? ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! Un pobre, inválido, una estúpida, llorona, de mierda Y tú, dejando entrar a un herido y a un forastero, ¿como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? No estamos a salvo Cada desgraciado ahí fuera es carne picada Y mañana Mañana estaremos muertos Como su puto marido Tío ¡Ah, llegaron! ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una aldea tranquila Y de pronto Llegaron todos esos monstruos ¡Ah, llegaron! Y no Dejan de venir Espera, Luisa ¿Creía? Y tu marido Leán Claro, claro Yo creía que se convertían en hombres lobos Pero entonces los hombres lobos llegaron No toquen, no aprieten muy fuerte, que tengo las manos delicadas Dioses Oíd nuestra voz ¡Dioses! Juntos como uno en rebeldía Os invocamos En la oscuridad Para entregarnos a nuestro destino La luna de medianoche sobre alas negras se alza Este es nuestro sacrificio Y esperamos la luz del alma En la vida ¿Qué hace, qué hace? Y en la muerte Damos gloria Madre Miranda Dioses El peya está listo ¿Me ayudas, Elena, por favor? ¿Elena? Esta oración la oí antes Una anciana en el cementerio Ni me acordaba ¿Qué hace, qué hace? ¿Quién hace? A ver, yo Bueno Pero vete ya, colega Me cago en todo Elena ¡Suéltalo! Elena He dicho que no He dicho que no No, no, pero no suelten la La escopeta Vale, ¿qué tal? ¿Qué tal si nos vamos? Elena, Elena, no No puedes hacer nada ¡Padre! Todo se viene abajo La escopeta, bro La escopeta la has dejado ahí, imbécil No podías salvarla Ya no era él ¡Déjame! No Nos vamos de aquí Juntos Ya está buscando pareja ¡Madre mía! Le ha faltado tiempo Le ha faltado tiempo a Liz Al colega Vale Ok Bueno La otra afectadísima A ver Yo me hubiese largado ya hace tiempo La verdad Lo que pasa es que Espero que esto no sea un Resident Evil 4 Teniendo que cuidar de la chica O algo, tío Por favor Lo pido Vale Eso está cerrado El fuego está avanzando No, no Por aquí no puedo subir, ¿no? Entiendo que no Vale Por aquí Más vino Más alcohol Más todo Nada de nada De nada De nada De nada Vale Por aquí Por aquí Por aquí ¿Esto qué es? Punición de escopeta ¿Dónde? Vale La he pillado aquí Y ya está Ok No hay nada, tío Espérate ¿Y esto? Que no lo he visto Bueno ¡Mone! ¡No! Voy a hacer una cosita Con los controles Opciones Controles 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 Jugabilidad La asistencia La tengo quitada Lógicamente Por defecto No A ver ¿Dónde están aquí Los controles? Aquí está Vale Asignación de teclas Es que me lío Tío Es que me lío A ver Tiene que estar por aquí El control Usar medicamentos Vamos a usar Este de aquí Y el Usar medicamentos Exacto Y luego El agacharse A ver si lo veo Es que no puedo irme Para abajo Ahora El agacharse Que es este Este lo vamos a Quitar Suprimir Ahí está Y este de aquí Agacharse Y tal Le vamos a poner El El control ¿No? Si El control ¿Vale? Y ya estaría F Aceptar Vale Adiós ¿Cómo? No se han podido aplicar Los cambios Debido a que algunas acciones Están reasignadas A la misma tecla A ver No Espérate Este de aquí Correr Ah Que este lo he puesto yo Ahora Ahora sí Vale Ya puedo irme para atrás Ahora sí ¿No? Ok Perfecto Pillamos esto Y ahora con control Me agacho ¿Vale? Y me voy a curar Con el Espero ahora no ser Super dislexico Y hacerlo al revés Pero es que me acabo Me he gastado ya Unas cuantas Vale Me acabo de gastar ya Unas cuantas cosillas Esto que es Esto no lo puedo pillar Vale Bueno El coche Arranca el motor Ah vale Que necesito unas llaves Unas llavecitas ¿Dónde estarían las llaves? Aquí por ejemplo No están las llaves ahí Típicas llaves Típicas llaves ¿Dónde pondría yo una llave? Aquí no Aquí tampoco Pero ¿Para qué cojones queremos el coche? Tú No queremos Romper esos tablones Más bien o algo A ver que yo estoy ciego Por aquí Mírala Vale Examina cada objeto En detalle ¡Ojo! Vale ¿Y cómo? Vale ¿Cómo pillo yo esto? Bueno Abro esto primero ¿No? Ahí está Y entonces He conseguido Un destornillador ¿Vale? El destornillador ese Nos va a servir para algo No sé ahora mismo para qué Pero nos va a servir para algo El fuego sí El fuego está aumentando ¿Eh? ¿Qué va la sensación? El fuego avanza rápido Vale Llave de la camioneta Vámonos Pero vámonos por dónde O sea Para atrás No lo entiendo El espejo retrovisor Un poco chusta Pero para adelante No, para atrás Amigo Eres inútil Eres inútil Eres inútil ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás bien? Estoy bien Déjame salir El fuego No hay tiempo Ethan colega Eres imbécil amigo O sea Eres muy tonto Eres muy muy tonto Tranquila Y no respires el humo Lo sé Gracias Ethan De verdad Por aquí nada Espero que tu familia Esté bien Yo también Cuando salgas de aquí Las conocerás Las conocerás Pero que vas a conocer O sea La madre está muerta Si supongo O sea La mujer Tío Podéis avanzar ya Y no quedaros Hablando No podremos con ellos Son demasiados Eh No digas eso Te pondré a salvo Mientras busco a mi hija Creo que está en ese castillo No Allí no hay nada más Que sangre y muerte Y no quiero esperar sola Mientras ¿Padre? Elena no Ya no es él Créeme Elena Me está llamando Padre Espera Es peligroso Ahora quiere volver ¿No? Aguanta Vamos Dame la mano Y también Salva a tu hija Vaya putos Imbéciles ¿No? O sea No me gusta Es que estas cosas A mi me sacan Completamente Es que no puedo salvar A nadie Buena pregunta Eh Esto es Demasiado ¿Qué tal si te largas? Digo yo Ethan Puto inútil de mierda ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Si os vaya También te digo que si En vez de haberos Quedaros aquí En vez de haber Haberse quedado aquí Hablando Diciendo Eh tengo que salvar a mi hija Creo que está en ese castillo No sé qué Muerte y sangre Tío ¿Te quieres ir ya? Colega ¿Te quieres ir ya? Es que madre mía En fin Vámonos Nos vamos Vaya telita No me gusta nada Pero bueno Y ahora se despierta ¿Te imaginas? ¿No te ha dolido eso? Yo Es que hay cosas Que no entiendo O sea Y le pega con la mano Que está Totalmente Eh Reventada O sea Hay cosas Que no entiendo Pero bueno Ah bueno Ahora con el destornillador Quizás podemos abrir esto ¿No? Ah amigo Y aquí está Lo que necesitábamos El El relieve Es verdad Ya se me había olvidado Por completo ¿No? Eh ¿Quién llama? Esto estaba ¿Quién es? ¡Basta! ¡Madre Miranda! Ojo ¡Lol! Vale Tenemos que volver Tenemos que volver Vale Voy a volver por aquí A ver si Hay algo O yo que sé Pero no Y por aquí No nos hemos dejado Nada El destornillador No nos va A servir Para nada Así que Ojo Me está yendo Un poquito peor Ahora En cuanto Uy Ya le he dado A echarse A lo de curarme Tío Sería inútil Todo ilésico Perdido Vale ¿Y por aquí ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo? Entiendo que no ¿No? Nada Nada Pues No entiendo Este caminito A ver ¿Puedo subir por aquí? No Y así Así sí ¿Esto qué es? Chatarrita Pues vamos a pillarlo Es que no sé Si hay Hay malos O no hay malos Tú Vamos a ver Si por aquí Hay algo Estoy intentando No sé ni qué estoy Intentando hacer Pero bueno No habrá mucho Por aquí ¿No? ¿Esa es la abuela? Sí Esa es la abuela Vale Pues mira Voy a aprovechar ahora Para investigar esto Porque tiene pinta De que no hay No hay nadie ¿No? Tiene pinta esto Por aquí no hay ningún objeto Ni nada Vale ¿Y estas cosas? ¿Dan algo? ¿Esto en movimiento? Entiendo que me escucharían O algo Vale Pero voy a intentar aprovechar Por aquí Es que no veo más nada Vale Pues yo que sé He hecho Luego por aquí Sí que se puede ir He hecho por aquí también Por aquí no hay nada Tampoco Y vamos a terminar De investigar Vale Por aquí se pueden cerrar Las cosas estas A ver aquí ¿Hay algo? Sí Tenemos más balitas De pistola Y una mina Ahora inventario Y colócatelo Como acceso rápido Algo así ha dicho ¿No? En el 4 Vale Pero bueno De momento No me interesa Tampoco Una mina ¿Sabes? Esto loco Vale Se puede ir por otro sitio No Eso está todo cerrado Vale Y por aquí Por aquí nada Ok Y ya está Vale Vale pues tenemos Tenemos otra La muerte Les ha visitado Y se parte Bueno Bueno Se puede ir por ahí A lo mejor ¿No? Eh De hecho Ya sé dónde estamos Claro Ya sé dónde estamos Perfectamente Eso está cerrado Así que seguirá cerrado Pues vamos a irnos por aquí Y vamos a poner ya el blason El ojo me va ahora Un poquito peor de rendimiento No sé muy bien por qué Pero bueno Vamos a colocarlo ya ¿No? Y con el destornillador este De momento Ah Tenemos que colocarlo Así Perfecto Ojo Que son Es una puerta No me había dado cuenta De que era una puerta Vale Todavía Sigo con las ganas De saber qué es eso Porque esto Como digo No se puede No se puede abrir Vale Solo sangre y muerte Y aquí llegamos Al castillo este Por cierto Voy a probar A matarlo De caza Me han dado un logro Ok Mira por ahí tenemos cosas ¿Y esto qué es? 500 ley La pregunta es ¿Los 500 ley Merecen la pena? ¿O no? Por aquí puedo bajar Me ahogo Entiendo que no ¿No? Típica ¿Esto qué es? No lo sé No hay nada por aquí En plan En plan por investigar O algo ¿De verdad? No Y no se puede tampoco Tampoco ¿Vale? Por aquí tampoco Creo que se pueda ir Y por ahí tampoco O sea que No se puede subir Vale Pues vámonos Por ahí tampoco Ok Vale A ver A ver Esta zona ¿Qué cojones es tío? ¿Esto qué es? ¿Una bodega? ¿O despensa o algo? De momento lo parece Esto está abierto Cerrado por dentro Bueno Aquí necesito una palanca ¿No? No Parece que no Vale No hay más nada Así que Venga Vamos a darle Eh Pensaba que no quedaba nadie ¿Qué cojones? Debes de ser De los duros Ah ¿Quién eres tú? Oh No eres de aquí Mucho mejor Eh Pero Madre Miranda Estará encantada Bueno Muy bien Flipándolo estoy Deja de quejarte Ya queda poco No entiendo nada Bueno Me presentarán A los malos ¿No? ¿Ahora o cómo? El mortal No es de utilidad Para nadie Y a mis hijas Les encanta Jugar Con estos Forasteros El mortal Ah Que son reales Apártate feo Solo quieres joderlo en privado ¿Qué gano yo con eso? Dámelo Y montaré un espectáculo inolvidable Oh Serás vulgar ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado Sí, claro Y si un hombre pierde la verga en el castillo Bla, bla, bla ¿Cómo? He oído vuestros argumentos Algunos menos convincentes que otros Pero He tomado una decisión Heisenberg Su destino está en tus manos Madre Miranda Debo protestar Heisenberg no es más que un crío Y su devoción es cuestionable Dame el mortal a mí Y me aseguraré de prepararlo Cierra el pico Y admite tu derrota Búscate la comida en otro sitio Silencio Niño Los mayores están hablando Yo soy el niño Tú eres quien protesta la decisión de Miranda No sabrías lo que es la responsabilidad Ni aunque estuvieras O sea, sigue creciendo A ver si el ego te cabe en ese cabezón Mi opinión no importa Silencio Mi decisión está tomada Se acabó la discusión Recordad de dónde venís Gracias Gracias Y caballeros Gracias por esperar Que empiecen los juegos Veamos de qué estás Ethan Winters Prepárate Venga, venga, venga Claro colega Ahora tú esperas A que A que Joder Eso es Corre por tu vida Buena patada ¿Flecha? Corre, corre Hostia Bueno, muerto ¿No? Porque me cago en todas las fuerzas Que tiene que tener O sea, nosotros somos Aún con vida Impresionante Bueno, pinchos Mierda Eh, vale, vale, vale Salida ¿No? Eh, vale Mierda Más pinchos Hola, buen día Madre mía Eres tan fuerte como dicen Vale Eh, calma Vale, tenemos ahí algo Tenemos una puerta Que se va a cerrar Y no tenemos más nada De puta Ah, tenemos otra caja ahí Vale, tenemos dos cajas Vámonos Ah, muy bien que no Por aquí Vale Rompeme Ahí, ahí, ahí Bonísimo Ya está Por poco De puta madre Dinerito Y dinerito Guapísimo En la presentación De los personajes ¿No? O sea Tenemos seis notas Seis voces ¿No? Por así decirlo Pero uno más también ¿No? Porque el tío Ese grandote Del martillo El grandote El que No el que nos habla Sino el que nos ha pegado Un martillazo Que lo hemos flipado Esto Huele a trampita también Vale, pero está todo parado Se supone Vale, por aquí Arriba se puede ir No Vale, tranquilidad A ver, yo tengo armas Oh, que tengo todas las armas Loco Que tengo todas las armas Tú Pues estupendo Vale Y la parte de la bodega Aquí está, ¿no? Me hemos vuelto al mismo sitio Estupendo Tenía toda la pinta La verdad Qué guapo Muy chulo Vale Ok Más cuervos por ahí O sea, se supone Que si me los cargo Se supone Que me dan cosas ¿No? Así que Madre mía 300 La otra vez Fueron 500 ¿No? ¿Qué está pasando En este lugar? No lo sé Pero 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 qué mal rollo ¿No? Qué mal rollo De sitio A ver, el juego Más o menos me va bien ¿Eh? Entre 40 y Pico de ¿Qué es eso? Le he estado esperando Señor Winters ¿Cómo sabes mi nombre? Todo aquel Con dos orejas Ha oído Acerca de usted Un héroe En busca de su hija El vendedor Diría que el castillo Parece sospechoso Y tanto Y tú también Solo soy un humilde mercader Aquí Disculpe mis modales Soy el duque Hagamos negocios El duque Armas, munición Medicinas Lo que necesite A su disposición Qué guapo, ¿no? O sea, está guapísimo No vea si está borde el colega ¿Quiere que elija yo En su lugar? No A ver El emporio del duque Tengo nueva mercancía Ostras, qué guapo, ¿no? Comprar objetos Mejor Vamos a ver esto Agotado, agotado Porque lo tengo A lo mejor puedo encontrar Algunos objetos Todo esto se podría encontrar Esto que es Ostras Esto es una maleta más grande Para que me quepan Claro, aumenta el tamaño De tu inventario Luego por aquí Diagrama munición de escopeta Esto sería muy importante ¿No? Muestra cómo crear munición de escopeta En el menú ¿Cuánto dinero tengo? Ah, que tengo 2200 O sea, que no tengo nada Para lo que cuesta esto Joder Vale, luego cargador de gran capacidad Esto no estaría mal 9000 Pero esto es carísimo Todo esto cuesta 1000 Balas 150 Las balas Y me da Pero me da un cartucho Me da 15 Oh, pues esto sí que es barato ¿No? Lo que no sé Es si cada vez que las compras Costará más caro Que podría ser Y aquí otro cartucho Disponible 5 O sea, me da Me da 5 ¿No? Entiendo que sí Aquí me da 15 Aquí me da 5 Tengo 39 Y tengo 6 Tengo bastantes Luego el cargador Y el gatillo sensible Para la escopeta Que es más cadencia La verdad que me da igual Luego comprar una mina Ah no El diagrama este Ok Bueno, de momento paso ¿No? Y aquí está todo Perfecto Mejorar armas Monedero del yoke Sus armas están al día Me ofrezco a modificar Sus armas personalmente Bueno, relájate Vale Y aquí tenemos las armas Mi pregunta En la escopeta ¿O obtendremos Una nueva escopeta O algo? Vale, si yo le doy aquí Ya puedo seleccionar esto Pero cuesta carísimo O sea, de momento Tengo muy poco dinero ¿Eh? Recarga Capacidad Hombre, yo La capacidad Es una de las cosas Que siempre suelo Añadir La capacidad Y la potencia Aunque la potencia De la pipa Estaría bastante bien Pero claro Es que cuesta Poco menos ¿No? Que una escopeta También la capacidad 4000 La recarga Para recargar un poquito Más rápido Pero eso me da Un poco igual La cadencia También me da Bastante igual Aquí yo mejoraría Eso La potencia Y la capacidad Son 10.000 Pero es que es una burrada A ver Ahora mismo El conocimiento Que tengo yo De precios Y tal Es muy caro Pero también veo Que el fragmento Este de cristal Que entiendo Que es para venderlo ¿No? O sea Aquí con la E Puedo poner tesoros Todo esto es de Claro Todo esto es de vender ¿No? Valioso Lo que no sé Es si se puede Juntar con otra cosa Para que se venda más Caro ¿No? Restos cristalizados De una criatura De grandes colmillos ¿Vale? Cuesta O sea Los fragmentos de cristal Son todavía más valiosos Que el cráneo de cristal El cráneo de cristal Creo que me lo daba La La Las bestias esas ¿No? Y me dan 900 Vale Creo que está bien ¿No? Matar a una bestia Con un cargador entero Si es limpio Si Vale Vamos a vender esto Así a priori ¿No? Porque creo que todo esto Es para vender Así que Si Ingredientes Ya tengo 7000 Mucho mejor Ingredientes No tengo ninguno Para vender La verdad Que estoy bastante pobre Recuperación Munición Tengo bastante munición Pero claro Si vendo uno Me da 150 Vale 150 Por ejemplo Sería 10 Ok O sea Lógicamente No merece la pena El vender munición Ni vender Armas Diría que no La mina Puede ser interesante Cuesta 300 Cuesta 300 Solo Así que Prefiero quedármela En cuanto a la Escopeta Y la pistola No sé si encontraré Un arma mejor Lo digo También te digo Que si yo tengo Mejorada La escopeta Entiendo que la podré Vender más cara Eso sería interesante Vale Pues esto hecho Vamos a mejorar Armas ¿No? Vamos a mejorar La pistola Así a priori Creo que Lo mejor sería Ahora mismo Mejorar El tema De la potencia Al fin y al cabo La pistola Voy a estar Mucho tiempo Con ella ¿No? Y una muy buena Potencia Me ahorrará De balas En vez de matarlo Con 10 balas Lo mataré Con 6 Así que Vamos a mejorarlo Luego lo siguiente Sería la capacidad Quizás Para mantener Más cartuchos ¿No? O sea Más balas Y todo el rollo Y eso Prácticamente Espero que vuelva Que guapo Tío Me ha gustado Bastante Eh por cierto Mira He vuelto rápido En cuanto a objetos Tengo mil y pico Y podría comprar ¿Qué? A ver De munición Tengo bastante Disponible ¿No? O sea Disponible Tengo King Es que no lo entiendo Muy bien Pero bueno Ahora lo voy a ver Y luego lo demás Es que es muy caro Vale ¿Cuánto tengo De balas? Tengo 39 Tengo 39 Y 6 ¿Desea Comprar algo? Tengo 39 Y 6 Tengo 39 Y 6 Vale Tengo 39 Disponible Aquí Vale Y tengo 6 Vale Eso es lo que nos indica Perfecto Disponible 5 Vale Y cada vez que compro algo Pues Eh Entiendo que si yo compro de aquí Serían más 15 A ver Es muy barato Pero es que ahora mismo No la necesito Se va tan pronto Me voy Me voy tan pronto Está un buen rato colega Eh ¿Cómo se llamaba? El duque ¿No? El duque duque Muy bien Pues me ha molado Esto tiene una pinta de bajarse En cuanto yo entre Que flipas Pero bueno Eh Vale Bastante guay A ver que pasa aquí Ojo Las 3 mellizas Había como 3 O sea Castillo Dimitrescu Que guapo Tío Eh Y se ve estupendamente Vale Había Rose está aquí Se supone ¿No? Esto se podrá romper Entiendo Así que Vamos a romperlo Vale Pillamos A lo Como decir Esto también tiene pinta De romper ¿Sí? Más balas No sé si es buena idea Empezar a pillar Todas las balas Porque Entiendo que me quedaré Sin espacio ¿No? 5 de enero Red Nick Entrega de un varón Y 3 hembras 28 de enero Madre Miranda Reunión con la señora Dimitrescu Madre Miranda Reunión con la señora Dimitrescu Vale La mala El boss final Sería la madre Miranda ¿No? Ok Y yo creyendo que era La señora Dimitrescu Que es la gigante esa El duque Reunión de negocios Vale Y ya está No podemos leer más nada Que lástima Vale Y estas son Que bien se ve el cuadro También te digo ¿No? 3 hijas Bela Casandra Y Daniela Vale Y Miranda O sea Entonces Hay una que era Todo fea ¿Vale? La fea Tiene toda pinta De ser una de las madres Luego Estaba otra a la izquierda Con la niña Que es otra madre Y luego la niña También tiene pinta De ser otra más ¿No? Dentro de lo que cabe Y luego la jefa Que es la madre Miranda Ok Ok, ok Tenemos dos puertas Bueno Una cerrada ¿No? O abierta De momento No voy a ir por ahí Y por aquí ¿Qué pasa? Espero que esto No se rompa ¿Vale? Dinerito Sí Un poquito 500 lei Es que tampoco es mucho Podemos pulsar Pero no hay corriente O algo así Estamos ahora En En el En el Call of Duty Black Ops Necesitamos un poquito De electricidad Vale Único camino Cuadros Muy mal colocados ¿No? No me gusta ¿Por aquí tendremos algo? Sí O sea, no Vale Vale Cerrado Imagino Está cerrado por dentro ¿Y tú qué miras? Por aquí no hay ningún objeto Ni nada Para disparar Ahí tenemos otro jarrón Ok Pues venga Vamos a A ir pillando cositas ¿No? Yo qué sé Este cuadro Rarillo ¿No? Me pueden pegar un susto Que flipas Vale Me estoy intentando Quedar un poco Con las habitaciones Y todo Ahora Deberíamos ir arriba A la derecha Y abrir la otra puerta ¿No? Ese sonido Tenemos una puerta ahí Otra puerta allá Tenemos ahí Como tres Placas de presión O algo por el estilo Tenemos aquí A Marco Aurelio Vale A ver Esto está encendido Imagino que habrá que encender Las otras cuatro ¿Esto qué es? Enmascara La cegadora luz De los Verás ¿Qué es esto? Bichos no Por favor Una Dos Y tres No, 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 no No, no Cate No, hombre No No, no, no La pierna La pierna Yo Yo lo flipo Vale Vale, y estas son las tres mellizas ¿No? Ahí tenemos una manivela Bastante grande Vale Ojo Veamos Al caballero Vale ¿Qué pasa? Te has librado del jueguecito De mi hermano Ah, hermano Veamos Que tienes de especial Bueno Sí, madre Te ha dolido eso más que Que cuando te han dado en la pierna Amigo Se está poniendo agrio Pues devoremos su carne rápido, madre Pero fui yo quien lo atrapó No, no, hijas Antes debo informar a madre Miranda Pero después, bueno Habrá más que de sobra Madre mía, no te acerques Colgadlo Qué mal rollo, tú Esperad Ah Vale Cuidado con lo que deseas Ethan Winters Pues ya sé para qué sirve la palanca, ¿no? Y se ha agachado ¡Dónde! Qué pedazo de detalle Acabo de ver, ¿no? O sea, como que se ha agachado A agarrar el pañuelo Pero como que no lo ha pillado A primeras Y se ha tenido que inclinar de nuevo, ¿no? Hombre, lo ha aparecido A ver Que Me desgarro una mano ¿Cómo va esto? F Bueno, 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 bueno Es que Que no se te abra la mano Al comp... Ah, eso mismo Te iba a decir Tío, 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 tío Putas brujas locas Sí, menos mal Porque no tenía yo medicina ¿Se cura o no se cura? Bueno, yo entiendo Que nosotros somos Una especie de De superhombre, ¿no? Porque Copa Crimea Igual se enfada La chica esta, ¿eh? Mira la sobra Tito, 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 tito Buena palanca, ¿eh? Con el caballo ahí y todo Sigo teniendo O sea, las armas Las sigo incorporando Así del tirón Estupendo Esto puedo, mira Lo rompo todo, chaval Todo Todo Que se cabren ¿Esto se puede abrir? No ¿Qué más puedo pillar por aquí? ¿Esto lo puedo romper? No Ya está, ¿no? Pues Vamos a sigilo ahora, ¿no? Se han quitado la ropa o algo La tela Madre mía Tienen que estar aburridas Las tías estas También te digo ¿Y esto? Vale, se puede ir por aquí La pregunta es ¿Quiero ir por aquí? Vale, sí, quiero ir La respuesta es Sí, quiero ir Vale, pues vámonos ¿No? Por aquí no creo que haya nada Pero se puede romper Mola ¿Y por aquí hay algo? Una cerradura fácil de forzar, tío Demasiadas cerraduras hay ya Pero bueno Vamos por aquí entonces Muy bien Sigamos a las ratas Madre mía, tío Vale, eso se puede romper Ah, no Vale, que había algo Ok Perfecto Un anillo Eh, anillo de ojo Maldito Y esto se abre Vale, pero puedo ¿En serio cabes por ahí? Ni de coña cabes por ahí, amigo Ni de coña Vale Vale, o sea Yo vengo de ahí, creo Con lo cual sería lo suyo Por aquí no se puede abrir nada Fluido químico me va a servir bien Fragmento de cristal Que cuesta como mil, ¿no? O sea, me dan como mil O algo así O sea, que bastante bien Vamos a volver por aquí Para abrirlo, ¿no? A ver si lo podemos abrir Vale ¿Era mina o era pólvora? Era pólvora, creo, ¿no? Vale Has abierto Y ya estamos aquí de nuevo Perfecto De momento no queremos Estar aquí para nada Pero Eh Lo tenemos abierto Por lo que pueda pasar Armaduritas y tal Más cuadros No sé si alguno ha repetido ¿Qué? ¿Dónde tienen a la usa? ¿Qué cojones? Me has asustado tú con esto solo Vale Eh Tenemos Esto para encender el fuego ¿Cojones? Está ahí el gordo Vale Por aquí vengo Vale Y aquí podemos Ey Pues sí ¿Qué haces aquí? ¿Dónde hay negocio? ¿Ha encontrado ya a su hija? No No Si estuviera aquí La dama del castillo Tendría a la pequeña Rose En sus aposentos ¿No cree? Dimitrescu La misma ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte Claro, pero Y hablando de mirar ¿Quiere comprar algo? A ver ¿Se habrá actualizado la tienda? Entiendo que no, ¿no? Vale Estas son las cosas que tengo No sé si mejorar También la potencia Bueno, es que no tengo tampoco Mucho dinero, ¿no? No me haga caso O sea, ahora mismo Yo lo que le vendería Ah Esta es la copa de Crimea Pero la copa de Crimea Por ejemplo A ver Que la he liado La copa de Crimea Por ejemplo O sea Se puede vender Y todo el rollo Y da 3500 O sea, un total de 5500 No está nada mal Tendríamos 6000 Podríamos mejorar ya Eh Algunas cosillas Pero, claro Es que no sé Si nos sirve, tío En un futuro De momento Voy a pasar Que guapo el castillo Vamos a guardar Voy a guardar aquí Vale Y mira el castillo Que guapo, ¿no? Interactuar ¿Qué es esto? No puede usarse aquí Ah, vale Es para dejar caer algo ¿No? Entiendo Vale No sé ahora mismo Muy en el qué Pero bueno Los laberintos De Norstein Un artesano De finales del siglo XIX Llamado Norstein Fue declarado De hereje En su tierra Exiliado Viajó por varios lugares Hasta que se asentó En una remota aldea Norstein Creó Cuatro laberintos El castillo La casa En la colina La noria De agua Y la torre De hierro Cuando los completó Se puso una pistola En la sien Y se voló Los sesos Madre mía Yo habría esperado un poco A ver como La reacción de la gente ¿No? Digo yo Pero bueno En fin Dio Subida terminada Vale Aquí tampoco va a haber Nada de coleccionable Ni nada O sea Esta es una zona De guardado Me gusta Vale Y esto de aquí ¿Qué? ¿Qué es esto? Interactuar Dos Cuatro Uno Tres Entiendo que en orden Ah vale Hay como una especie De pila Anillo de ojo Maldito Claro Pero esto yo no puedo Meterlo ahí No puede usarse Vale Necesitamos una especie De pila ¿Y qué pone aquí? En máscara La cegadora luz De los Ángeles Y alcanzarán La salvación En máscara En máscara Es que Lo tape ¿No? En teoría Pero bueno Vale Y por aquí Todo bien ¿No? Vale Entiendo que Esa zona Tiene que ser Tendríamos que estar a salvo Y luego Por otra parte Tenemos que ir Hacia Vale Vamos a ir buscando Por todos los sitios Madre mía Más balas Colega Tengo de balas Las que voy a perder Vamos Luego por ahí Nada Y esto Se puede abrir Ahora sí Y ya Llegamos A la zona esta Del señor Tú que miras ¿No? Perfecto Eso desbloqueadísimo Vale Tenemos esa zona De altura Luego tenemos otra puerta Por ahí Me gusta Me gusta El diseño de niveles Por así decirlo Tenemos otro jarrón Que no sé si romper O no romper Y por aquí No tenemos Más nada Aparte del cuadro ¿Cuántas? O sea Tengo 39 Es que tengo un montón No sé si son ilimitadas Tío Esto qué Habrá algo aquí ¿Cómo se movía? Aquí nada Y por debajo Nada Vale Pues Ya está Pero hombre Si está aquí Es por algo ¿No? Hombre A ver Sangre ¿No? Pero No No hay nada ¿No? Que yo me esté perdiendo Entiendo que no No sé Uy el movimiento Vale Vamos a ir primero Por la parte esta Inferior Puedo hacer que no Vamos a ir por arriba Como estaba diciendo ¿No? Que me entran ganas Que chulo Por aquí no habrá La típica Piedrecita Para disparar O algo A ver Me voy a bajar un momento De la lámpara O por ahí No parece ¿No? No No parece Vale Pues venga Atento Atento Vámonos De momento Todo muy Silencioso ¿No? Vale Esto estará cerrado Esto es Wine Room La habitación del vino ¿Qué es esto? Fluido químico ¿Vale? Y por aquí ¿Qué tenemos? Nada Las técnicas de vitivinicultura Del castillo dimitrescu Datan del siglo XV Mucho antes de que los habitantes actuales ocuparan el lugar Alcina Alcina dimitrescu Usa una técnica legendaria Y bastante peculiar Para enriquecer la intensidad del sabor Y dotar a sus cosechas Con una esencia muy robusta Su mejor reserva Su mejor reserva recibe el nombre de Sanguis Virginis Que significa Sangre de virgen Alcina la guarda En una botella decorada Con Intrincadas Flores Plateadas Vale Alcina dimitrescu Tiene que ser la grandota Esta Que nos ha chupado la sangre ¿No? Y se veía en plan Que la estaba catando Y tal Interactuar ¿Aquí tenemos que poner una botella o algo? Ah vale Entiendo que sí Entiendo que aquí tendremos que poner una botella Y nos dará algo La botella esa Que tiene Pues Flores plateadas Madre mía La borracha Borracha Vale Pues a ver Por aquí no se puede abrir nada ¿No? Ok Pues de momento Eso Lo sabemos Entiendo que estará en su aposento La La botella ¿O qué? Hola chaval No me lo esperaba Vale Vale ¿Esto qué es? No pone aquí nada Cerrado por dentro Estupendo Podríamos ir por chimeneas O algo así ¿No miras algo? No, no Se ha quedado ahí el rasguñito Buen corte Caballo ¡Ay! Vale Y más tinerito Ok Pues De momento por aquí Nada Eso lo tendremos que abrir de alguna forma Así que Único camino Así a priori Diría que Este de la derecha Donde habrá Tendrá que haber una puerta Exacto La hay Y aquí que tenemos Más tinerito 330 La verdad que tampoco da mucho Bueno Habrá que entrar ¿No? El anillo de ojo maldito Ahí No puede usarse tal cual ¿Por qué? O sea Tendremos que separarlo A ver A ver A ver ¿Cómo va esto? Vamos a examinarlo F Interactuar Ojo maldito ¿Vale? Ah Y el anillo y tal Ya fuera ¿No? En fin Da igual Lo ponemos aquí Y ponemos el ojo Perfecto Es del mismo color Así que Así que igual También tendrá El mismo diámetro Muy bien ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué asco! Tío, tío, tío Tío, qué asco Por favor ¡No! ¡Uy! ¡Qué bien! Esto está cerrado ¿No? ¡Ay! ¿Qué prefieres? Pues Comerme muerto La verdad Me puedo encerrar Ya no aguanto más Vale ¿Hay algo más por aquí? No, no Vale Pues Eso hecho Bueno Me he tirado Pero No pensaba Que se iba a romper todo ¿Vale? Persecución Terminada ¿Se podría matar? No lo sé Pero de momento 9 de junio de 1958 Hoy ha sido el primer día Trabajando en el castillo Qué sorpresa me llevé Al ver que El lugar Está gobernado Por mujeres Nuestras señoras Y sus hijas Insistían En que No nos preocupáramos Que no mordían ¡Ja! Lo decían de una forma Un tanto peculiar 23 de junio ¿Vale? Han pasado Del mismo año Han pasado dos semanas Desde que empecé A trabajar en el castillo Y estoy un poco asustada Una de las sirvientas Adela Cometió un error Y la señorita Daniela Le cortó la cara Con un cuchillo Oigo huyidos por la noche Como si pulularan Fantasmas por los pasillos Quiero irme a casa 8 de julio Un mes después ¿No? No sé qué debo hacer O dos semanas después también No sé qué debo hacer Las señoritas Se quejaban del calor Durante la cena Así que abrí la ventana Solo un poco Hmm Ciérrala Ciérrala de inmediato Me gritaron al unísono Me temo que van a llevarse Llevarme al sótano Y nunca más se sabrá de mí No sé qué hacer No sé qué hacer Hmm Vale O sea Esto es una pista Las señoritas Se quejaban del calor Durante la cena Así que abrí la ventana Vale Entonces ¿Qué hay fuera de la ventana? Pues hay Hay luz Viento Y ya está ¿No? Así que Será el tema de la luz Entiendo ¿No? En plan vampiros Ya que tenemos hombres lobos Será lo más lógico Vale Musiquita Ojo Vale Aquí está la borracha Aquí tendrán la botella Seguro Mírala Mira 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 Esa es la botella Madre mía Qué incomodidad De agacharse Todo el rato ¿No? A cerrar con pestillo La muy loca A cerrar con pestillo Creo O al menos Es lo que me ha dado La sensación auditiva Exacto Vale Vale Pues solamente Una zona Que tenemos Ok Buen castillo Me gusta ¿Qué tenemos por ahí? Algo interesante Creo De momento Estamos pillando Muchas Balas Y tal Así que tendremos Que gastarlas ¿Esto qué es? Ahora Habrá que encender Los candelabros Entiendo Que sí Es como una batalla Qué guapo Tío Está muy chulo ¿No? En fin Esto se puede Sí Pero cómo se puede tirar Hombre Igual no quiero yo Gastar Balas Ah mira Así del tirón Digo A lo mejor Hay que dispararles Para que coja Un poquito más De potencia Pero Ahí está ¿Qué pasa ahora? Y eso se abre Qué guapo Tío Qué chulo ¿No? A ver Me da un poco De mal rollo Esto Está muy oscuro A ver si me adapto Un poco a la oscuridad O Uso una linterna Estaría bien usar Un botón O algo Esta Vale Este es el sótano Donde encerraban A las criadas Aquí hay algo Un cagarro A ver Por aquí Tampoco tenemos A ver Mal sitio O sea Aparece más una cárcel Que otra cosa El juego me va Un poquito Regulín Por aquí No sé si tendrá Que ver la teseleación O algo Pero me va Un poquito Regulín Venga Vamos a ir por aquí ¿Eso qué es? Comida Y Qué asco La puerta Estaba abierta Pero Pero nada Por aquí Tampoco Nada Ok Vamos a investigar Todo bien Vale Por aquí Tenemos algo ¿Qué es esto? Candidatas Irina Miaela Luis Ingrid Descarte Dandora Greta Nadine Camellia Rosalinda Lina Estefana Gabriela Melina Astrid Leomila Ok O sea Estaban como Experimentando ¿No? Buah Chaval Ok Esto no se podrá quitar ¿No? No Vale Por ahí parece que se puede ir Y ya está Así que venga Vamos pa'lante Ok Eso se lo han comido Todo Me da mal rollo La verdad Me da mal rollo Pero bueno ¿Qué es esto? Irina Apetito Voraz Miaela Apetito Voraz Luis Apetito Voraz Ingrid Inestable Demasiado Lúcida A veces No entiendo Nada ¿Esto se puede abrir? No Por aquí Tampoco Nada Ok Sigamos Ok Bueno No hay nada ¿No? Dentro O sea ¿Qué cojones? Eh Lo estáis escuchando ¿No? Me está dando esto Un mal rollo Vamos a intentar Pillar todas las cositas Que pueda Eh ¿Qué cojones? Trozos de metal Me ha asustado Tío Trozos de metal Para algo Vale Creo que aquí hay Gente Vale Sí ¿Con espadas? Cuatro balas De momento Vale Vale Vamos a ir tirando Para atrás Estoy un poco Acojonado Las cosas Como siempre Tío ¿Te mueres? Eh Eh Que pega Una zancada Ahí la muy Vale A ver esta Porque Aparta Vale Bien 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 Creo que bien Apartar al enemigo ¿A dónde va? Ah Que tenían un recorrido O algo Ya está ¿No? Vale Perfecto Me han dado algo Que vale Bastante ¿No? ¿Cuántas balas He gastado? Creo que tampoco He gastado mucha ¿No? Como Uh Que chulo Que chulada ¿No? Vale Creo que tampoco He gastado mucho ¿Y qué me han dado? Me han dado A ver Objetos Crear objetos Objetos clave Vale Me han dado Un cráneo de cristal Solamente ¿Y esto cuánto valía? 900 ¿No? Y por 900 Tengo bastantes balas Esto ya lo habíamos leído Eh ¿Hay más peña? O sea Lo que quiero decir Es que Me interesa Matarlas ¿No? Yo diría que sí Lo que pasa Que me da Un poco De mal rollo De momento De momento También se puede Ir por aquí Ay Venga dale No Bueno Lo hemos bloqueado Más o menos ¿No? Vale Bien ¿Alguien más? No Vale Eso lo pillamos Yo no sé por qué Granada de tubo ¿Qué dices? Loco Hola 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 ¿Vale? Pillamos un dinerito ¿Cuánto? Pues no sé cuánto Vale Recargamos Nos vamos para atrás Un poquito He dicho para atrás Vale 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 Perfecto Uno Y un collar Y un collar Collar de Ingrid Me lo imaginaba Vale ¿Y cuántas balas he gastado? Creo que he gastado Dos cargadores ¿No? Con la R Recargo O sea He gastado 19 balas 19 balas Yo creo que merece la pena Enormemente Matarlas ¿No? Porque Ahora mismo O sea Objetos clave Tesoros He pillado Tres fragmentos De cristal Y ya con uno solo Obtengo toda la munición Que he gastado ¿No? Luego collar Esto es valioso Valiosa Valioso Y valioso O sea No pone en plan Que algo sea valioso Y otra cosa sea muy valioso Ok Vale Y por aquí tenemos algo más Vale Vamos a pillar los 600 y pico Ley Es que con O sea Con ciento Vale Vamos a intentar cargarnos a ¿Dónde está? Ah Buenos días Y ya estaría Vale ¿Cuántas balas he gastado yo ahora? Unas 11 ¿No? Yo que sé Ya no Tengo Ojo Tengo 14 balas Con la tontería Tenía un monteroso de balas y tal Pero ya Tengo bastantes menos Vale El juego me va un poco Un poco rarito Voy a ver si puedo hacer una cosa Para mejorarlo Vale Se supone que ahora va mejor Ojo Ha aumentado esto Gratamente Sí, sí Ha aumentado esto bastante bien Y notáis diferencia No, no Yo no noto mucha diferencia La verdad O sí Bueno Por aquí también se puede abrir Esto Ojo el boquete que hay ahí ¿No? 300 y pico de ley Vale Y luego por aquí Esto estaba visto también Pero por si acaso Vale, 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 vale He hecho todo ¿No? Estupendo El coro de la patata Vale, voy a hacer una pequeña No, no voy a hacer nada Vámonos Ya va un poquito más estable Los FPS Perfecto Iban a 40 y pico Ahora ya me van a A casi 60 Bastante bien Vale Por ahí tenemos Ojo Esta puerta es importante Entiendo Pero no tengo Ninguna llave Para abrirlo Y ahí tenemos más cositas De esa de fuego Bueno, de fuego De momento no hay fuego Claro Pero entiendo que habrá que Prenderle fuego Lo sabía Lo sabía Lo sabía Esto tenía una pinta de trampa No me han cerrado la puerta ¿Qué? 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 Ah, que viene a por mí Vale, vale, vale Esto no es nada Yo Ninguna Al ser posible Me pillo esto también Con dos cojones Corre, 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 corre Creo que me ha dado tiempo De milagro, ¿no? O sea, creo que me ha dado Tiempo de milaguerito ¿Me pillo esto? Puedo pillar esto Vámonos Ay Bueno, me ha empujado Gracias Ojo Ventanas Ventanas No, hombre No 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 Juego No 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 Le daba la mano O sea, le daba ¿Qué hace? Que me ha salto encima ¿No? Pero Que bajen las manos Baja tú la cabeza No siento dolor Ríndete Moldito impertinente ¿Qué dice? Cállate ya, hombre Bruja Recargamos Recargamos A ver Las balas se supone Que le tienen que hacer Efecto ya, ¿no? Ojo Casi 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 Casi, casi Amiga Guapísimo Vale Entonces Es que creía que ya Vale Entonces No es el sol Es el aire fresco De la mañana Ok Torso cristalizado Que guapo, ¿no? Vale Esto me habrá dado Muchísimo Luego Un poquito más De balas Diez En total Esto podría haber hecho Aquí algo No, ¿no? Vale Que creía que ya se moría Directamente con las ventanas Por eso no me he puesto A disparar mucho Pero bueno Vamos a ir para atrás Porque me he saltado cosas Por ejemplo Esto de aquí Munición De escopeta Vamos a Recargarla Y luego por aquí A ver que me he dejado Tenemos cinco balas En total Vale Y yo vine por aquí Y creo que no me he dejado Nada Realmente, ¿no? Porque esto lo pillé Con dos cojones Y prácticamente eso, ¿no? Yo creo que no No me he dejado nada Vale He conseguido como un Artilugio especial Que será para abrir algo Pero bueno Ahora mismo No lo sé Por ahí ya he ido Así que vamos por aquí Hombre, estaría bien Que se notara un poco más El ruido del viento ¿No? También te digo Pero bueno Que hambre, ¿no? Vamos a seguir Ah, y aquí está la botella Del tirón todo ¿No? Vale, Pablo A ver si aprende Antes de pillar las cosas Importantes A darte una vuelta Porque luego Aparece una cinemática Y te tienes que largar Que no ha sido el caso Pero podría haberlo sido ¿Vale? Así que Vale A ver qué es esto Han enviado a otra más Al sótano Solo había derramado Un poco de sopa Un poco de sopa, ¿no? O sea De sopa Entonces Si derramas un poco de sopa Significa que también mueren Por el líquido O algo así Todos saben lo que pasa Cuando te envían al sótano Desapareces por completo Succionan tu sangre Y tu alma es condenada A vagar por los pasillos Fui a buscarla Cuando la encontré No era más que un saco De piel y huesos Devorando el cadáver De una rata Sospecho que seré La siguiente Bueno Ok Estaría bien que pusieran El nombre Ya que nos han dado El nombre antes De toda esa gente Que habían hecho pruebas ¿No? Hubiese estado bien ¿No? El nombre de De la pava Que ha escrito eso La verdad Vale Por arriba no tenemos nada ¿No? No tiene pinta Ok Pues sigamos Vale Y esta es una ¿Qué? Una cerradura fácil De forzar Claro Pero es que no puedo ¿Y esto? ¡Oh! Compensador de retroceso Esto se le pone el arma Taf Añade ¿Vale? Y esto le doy Equipar Aquí Boom Y ya lo tengo ¿Vale? Añade tal Logro desbloqueado De armas tomar Estupendo Y ahora Este compensador ¿Qué es lo que hace? Va a hacer que esto Se mueva menos ¿No? O que sea más preciso O algo La verdad es que no No lo sé Pero bueno Bien ¿No? ¡Ojo! Ganzúa Vale La pregunta es La ganzúa ¿Será para una solo O será para Que putada De un solo uso Tío ¿Cómo sé yo Que este Es el importante Tío? Para eso miraría Yo una guía ¿Sabes? Pero bueno De momento Vamos a abrirlo Porque claro Será aleatorio Ángel de madera Esto será importante ¿No? Es que no hemos Encontrado Ni una ganzúa Todavía Bueno El vino Está aquí a tope Esta zona ¿Qué pasa? ¿Por aquí se puede ir Al exterior? No Aquí hay otra ganzúa ¿Qué dices? No me jodas Colega Que acabo de usar Una ganzúa Para A lo mejor Hubiese preferido Un poquito más de pólvora Usar la ganzúa Para ¿Sabes? Para salir de aquí Digo yo No sé Llámame loco Por cierto Esto lo puedo romper Y tal No ¿No? Pero bueno De momento está guapo A ver qué pasa aquí Vale Lo he abierto Perfecto Perfecto Vale Cosas que hay que ir A por lo del vino La bodega Vamos a guardar ¿O no? No hace falta ¿No? Vamos a ello Aunque me da miedo De un crasheo Pero bueno Da igual No creo que pase nada ¿No? Aquí estaba lo de la bodega Así que Vámonos para acá Y aquí era Vale Que chulo Me gustan estas cosas Polvora Vale Y por aquí Menos mal que no me ha pedido Una ganzúa Tío Llave del patio Ah Vale O sea De donde yo vengo Que creía que era una ganzúa Pues no Va a ser la llave del patio Vale Vamos a vender cositas Creo Antes de De irnos Por aquí no hace falta A ver La puerta esa está hecha Ok La puerta de la derecha Estaba cerrada Y entiendo que seguirá así ¿No? Exacto Cerrado por dentro Vale Y la puerta esta entonces Ya como que No me interesa nada Porque por aquí no se puede abrir Ni Ni Ok Vale Todas mueren con el aire Es mi pregunta Entiendo que no O entiendo que sí De momento Una de tres muertas Vale Algo más Yo creo que nada más ¿Esto qué es? Vale Nada Ok Vámonos Y tenemos todavía que hacer esto Pero no tenemos lo de las pilas Tú No tenemos lo de las pilas Así que Bueno De momento nada Eso de ahí ¿Qué era? Porque yo he regresado por ahí Pero no me acuerdo ahora mismo Qué es lo que era Hola Hola Tengo algunos cachivaches nuevos Hola Qué bien Bienvenido Qué bien Qué bien Mejorar armas No Comprar objeto No hay nada Vale ¿Y qué es lo que tenía el nuevo? No me haga caso Qué es lo que A ver Qué es lo que tenía el nuevo Amigo Porque no veo nada nuevo Solamente No veo nada nuevo Tío Este está flipado Monedero del duque Vale Piezas adicionales No Tesoros Todo esto se supone Que lo puedo vender ¿O qué pasa? El ángel de madera La copa de Crimea No sé qué Vale Esto Claro Lo puedo vender Pero yo creo que lo suyo Sería a lo mejor Colocarle aquí en el centro Algo Esto sí que creo Que se puede vender Y los fragmentos de cristal También El collar de Ingrid No sé si será interesante Creo que lo suyo Sería que Espero que vuelva Viéramos un poquito Por aquí Me debería curar Por otra parte Solamente tengo un botiquín Ah no Tengo más Vale Tengo todo Vale Tengo bastante Ok Y de munición También tengo para Pólvora y chatarra Vale Y me da 15 De munición Eso es interesante Como digo ¿Cuánto cuesta Hacer la munición De escopeta? Creo que sería Bastante interesante Y potenciar el daño También sería muy interesante A lo mejor Lo potencio ahora Pero Primero Vamos a ver Los objetos clave No hace falta Pero los tesoros Sí Por ejemplo El ángel este de madera Como podemos verlo Examinar Vale No hay nada Me esperaba algo En la base Pero ya vemos que no Simplemente eso Luego el collar de Ingrid Podemos ver algo El collar de Ingrid No O sea Me he cargado a Ingrid No Ingrid era la del experimento Vale No Tiene sentido que no haya nada ahí Luego Copa de Crimea Vamos a examinarla también A ver que tenemos Nada Por aquí algo para colocar Parece que no Y por dentro Tampoco tenemos nada Luego Torso cristalizado Esto puede ser importante Mira Muy valioso Pone aquí Restos cristalizados De una de las hijas De Dimitrescu Estará contenta ¿No? Estará contenta Vale Tenemos una piedra ahí En verdad Creía que era un agujero Pero no Ok Mola bastante Cráneo de cristal Y tal Vale Entonces aquí De lo valioso Es Esto es muy valioso Y lo demás no Vale Entiendo que a lo mejor Esto se podrá usar Para algo La verdad es que no lo sé En cuanto al colega Bienvenido Izan Vamos a venderle Al menos lo que sabemos Que podemos venderle Por ejemplo Vamos a ponerle Tesoros Y vamos a venderle Esto El cráneo de cristal También Y el torso cristalizado Es que de momento No me atrevo Vale Porque solo cuesta 5000 Es muy valioso Es verdad Pero Solo es 5000 Solo entre comillas Copa de Crimea También la podría vender Y el collar El collar creo que También se puede vender Perfectamente Al igual que El ángel de madera Pero De momento Solamente voy a vender De momento Solo voy a vender Esto de aquí Vale Ah Muy bien Vale Y ahora Es una buena inversión Izan Con estos 10.000 Podría comprar Algo que me interese O sea A ver Si esto me lo dan Es porque se podrán comprar Escopetas O sea Se podrá pillar una escopeta O algo grande Me has asustado Colega Vale Pues voy a darle A la potencia De la escopeta Tío Bueno La escopeta Y también El tema De las balas De escopeta Francotirador ¿Qué dices? Francotirador Vale Claro Tendremos un francotirador Por eso Necesitaremos A lo mejor Una maleta más grande Para que nos Quepa bien ¿No? Entiendo Por qué le interesa eso De momento Pillamos esto Y como digo Me interesaría Cuánto cuesta Esto de aquí 8.000 Solo Solo 8.000 Tío A ver si le podemos dar Por ejemplo Que te doy El ángel La copa Es que todo Lo veo Interesante ¿No? Collar de huesos De animal Para repeler Los poderes Del mal Imagínate que esto Luego lo puedes poner En un chisme O algo Tío Pero bueno Yo que sé Yo lo voy a vender Y el ángel de cristal Si que parece un poco más Mierder ¿No? Pero es que es más caro Entonces No sé Voy a vender esto Y a tomar Con esto bastará Se me dan bien Las modificaciones De armas Y no le cobraré Mucho por ellas Mira pues Comprar Bueno No te voy a Que no me vas a Cobrar mucho Pero Pero ojo Cuidado Vale De balas ¿Cuántas tengo? No sé si debería Comprar Algunas más Vale Ahora Que he comprado El plano Yo creo que debería Haber guardado Y así probar las cosas Y cargar partidas Creo que sería Lo inteligente Pero bueno Ya Las cosas Hechas Crear objetos ¿Cuánto cuesta? Vale Fluido químico Lo mismo que esto Y me da solo 3 De munición de escopeta ¿Y cuánto me ha costado El de esto de escopeta? Me ha costado 3.000 ¿No? Me ha costado 3.000 ¿Merece la pena Esos 3.000? A ver O sea Me ha costado Si Me ha costado 3.000 Entero Yo creo que no merecería La pena Porque Tesoros Ingredientes Ah Ingredientes No le puedo Si Le puedo vender El medicamento Que cuesta 1.000 Pistola Tal Ok Vale Bueno De momento Ya está Ok Vale Vamos a guardar Vamos a guardar Y lo vamos a dejar Justo Justo Por aquí Nos hemos cargado A la primera hija Bastante guapo Y bastante bien Así que Lo guardamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias por verlo Iremos al patio En el próximo capítulo Y de aquí de momento No se puede hacer nada Con este laberinto Del castillo Así que nada Un saludo Muchas gracias por verlo Que mira Y hasta más ver Adiós No se puede hacer nada No se puede hacer nada